Hola gente, bueno, ¿y cómo están pasando en esta Navidad? Muchos cohetes, mucha pirotecnia, por acá, por donde yo estoy, más o menos, más o menos, por ahí, por ahí, por ahí. Vamos a ver qué pasa en fin de año, capaz que en otras zonas sí estuvo la pirotecnia a más no dar. Bueno, vieron que subí 42 videos de saludos a mis más cercanos, porque son precisamente 42 los más cercanos, cercanos a mi persona. Entonces, pasé, compartí esos videos de, obviamente, yo dije 599 contactos, 599 videos, pero 42 son los más allegados, los más cercanos. Y si hubo alguno que de pronto me olvidé, me lo hacen saber, pero creo que cumplí con todos y están los que tienen que estar en YouTube. Y bueno, por otro lado, en cuanto a Controlamos el Futuro, que hice una aclaración, hoy, mañana se va a estrenar, al final pude vencer a esa tecnología que no me permitía colocar como yo quería las cosas, y van a salir bastante bien. Y prometo, sí, ya para fin de año, un programa especial de fin de año, un programa a la altura de Controlamos el Futuro, que es un programa que está saliendo muy bien, con dos conductores. Uno, perdón, es Antonella Doi, y el otro, David Malchesi. Dos generaciones totalmente diferentes, en edad, pero que llevan muy bien todo sobre tecnología, adelantos y todo eso. Y ahora, viajando en esa, como hemos ideado, cápsula del tiempo, donde viajan a distintos años. Es un poco la visión de cómo ven el mundo del futuro, ¿no? Lo que se prevé, lo que se piensa que vendrá, y lo que ya se sabe que va a venir para el 2020, 2025 y 2030, que eso sí, ya está estipulado. Bueno, es un programa muy lindo, que mañana se va a estrenar entre las 13 y 14 horas, para toda la familia y que puedan disfrutarlo durante toda la semana. Y bueno, gente, seguimos haciendo cosas, porque ya el día viernes, los actores ya empiezan a trabajar en nuevos proyectos, pero además estamos trabajando en Enfermiza, en la serie, que lo que es la serie va a terminar dentro de unos capítulos. Hoy va a terminar el último día del 2019, pero se va a extender un poquito más en el 2020. Y después una sociedad siniestra, que está en pleno apogeo y creciendo, y después hay otras series que van a empezar a salir, y también otros productos, largometrajes, cortometrajes y mediometrajes. No hablo más, sigan disfrutando la vida. Yo ahora voy a ver unas películas, voy a dejar todo, porque ha sido un día, el 24, ha sido un día de mucho trabajo. Y ahora sí, a descansar y a seguir disfrutando de esta fiesta de la vida. Ah, la fiesta de la vida, el programa, también, después del 27, ya preparamos todo para que salga otra edición más, después un día más, que es otro programa, después hay que ver, hablar con Antonio Carmona, que hay un programa ahí que se deja entrever que él va a conducir, tenemos que hablar con él. Y bueno, otras propuestas más que se van a ir viendo en este canal, que permanentemente está trabajando, esta cabecita está trabajando permanentemente, y también todo el resto de los compañeros y el equipo, en cosas nuevas, en proyectos, la mayoría míos, pero también hay otras cabecitas pensantes, que tienen otras ideas, y acá se reciben todas las ideas, y se estudian para poderlas poner en práctica. Y después hay películas muy interesantes. Bueno, nosotros seguimos adelante. Lo importante es hacer pantalla y seguir trabajando, y seguir soñando despiertos. Y llevarles a ustedes materiales diversos, para que disfruten, tanto sea programas periodísticos, programas turísticos, programas de humor, humor, generación Old Hills, que reflota aquellas secuencias humorísticas de personajes entrañables que mucha gente quiere, y Francisco Fermín vuelve en la hechicera a Calavera, y van a venir nuevos capítulos de la hechicera, nuevos episodios, vamos a ver con qué se trae, nuevos personajes, y vamos a hacer el director de cine, que es una película, una serie, va a ser una serie cómica de humor, sano humor, historias de amor al pedo, historias de humor también. Bueno, hay de todo, un país generoso, hay bastante humor, que va a ir saliendo, tiempo al tiempo, porque se trabaja mucho, y no nos dan las horas. Pero estamos en este proyecto, que es el proyecto de siempre, el nuevo cine uruguayo, independientes avanzando, para traerles lo mejor, y siempre tratando de crecer. Pero recuerden, acá uno aprende todos los días, vivimos en un permanente aprendizaje, personalmente yo, aprendo todos los días, inclusive los estudiantes me enseñan mucho, no es decir, yo lo sé todo, nadie me puede enseñar, no, no, yo aprendo todos los días, y me encanta eso, y nosotros mostramos precisamente eso, lo que vamos aprendiendo en nuestra vida, y el amor por este arte tan maravilloso que es el cine, y la televisión cine que hacemos nosotros, y es lo que mostramos todos, y queremos seguir haciendo esto, y lo haremos hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Así que bueno, abrazo grande para todos, y estamos en contacto, cualquier cosa, se comunican a nuestro email general, que es nuevocineuruguayo.com, cuando hay un programa, ustedes buscan precisamente ese correo, y escriben para programa tal o cual, ¿de acuerdo? Abrazo grande y que pasen lindos, chau.